Avanzando día con día los muchachos, la mayoría han evolucionado bien, porque muchos de ellos no han practicado en forma así en sus casas, ya esto es un poquito más, es una introducción más a lo que es el profesional, en el equipo profesional, entonces las cosas van marchando bien, hay dos o tres jugadores de importancia que se le puede dar seguimiento, como les dije anteriormente, este es un filtro para llevarlo mejor a la Academia de Oaxaca, que se iniciará el curso en septiembre, del 10 de septiembre al 15 de diciembre, este fin de semana se hará la segunda evaluación, ya que cuando llegaron le tomamos los parámetros de 60 yardas, potencia su brazo, y pues lógicamente le vimos su defensa, su coordinación de los pies, en la cuestión del infil, en el outfield vimos la manera que salen por los fly, qué mecánica de tirar tienen y en qué ajuste podemos hacer con ellos cuando estemos trabajando allá en Oaxaca en caso de que pasen los parámetros que la organización pide.